¿Cómo están amigos? Buenos días. Oigan, es temprano. Son las... Bueno, yo me voy a dar las seis. Seis y media. Pero ya van a ser las diez. Y vamos a ir a desayunar. Ahorita la nani me acaba de decir. Vamos a ir a traer unas cosas a la tienda que necesitamos. Y necesito que acompáñenme amigos a este día. Hoy es lunes 9 de mayo. Así es de que nos vamos. Tiene el alasher aquí afuera. Vamos a meterlo. Está llorrando. ¡Órale! Hola, Beatty. Buenas tardes. Vámonos. ¿Ya está lista? Ya. ¿Me dijeron por ahí que te paraste a la una de la mañana a desayunar? Sí. Me gustó como las veras. Tengo escuela y ya empiezo la tarea y no voy. Vámonos pues. Está bien, yo también tengo mucha hambre. Me encuentro con mis llaves. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? ¿Ya las encontraste? Sí. ¿Dónde estaban? Allá abajo en mi tomador. No, hombre, una alarma para que cuando no las encuentres hay que pitar por toda la casa como... Oye, si el alasher, ¿lo vas a dejar aquí así? Échalo, ábrele la puerta porque cuando ustedes chifan, él le gusta irse para abajo. No, pues, pero es que a él no le gusta estar acá arriba. ¿De hierro? Sí. Para empezar, me pedí una agua de Jamaica y está bien sabrosa. La nani se pidió su café y no puede faltar el café. Sí, de azúcar, güey. Ah, sí. Ya no toma azúcar la nani. Prohibida el azúcar para ella y la vivía una agüita de horchata. Salud. Ay, Jesús, bonito. Está bien rica. Bien rica también, dice. Sí, a mí no me gusta, pero dice que está bien rica. Está bien rica. Y ya pedimos el minuto, les enseñamos lo que vamos a desayunar. Está bien bueno. Se ve bien bueno. Se ve bueno este lugar. Para los que viven aquí, que nos miran, si nos gusta el lugar, se los vamos a recomendar. Como no puedo levantar la cámara aquí, amigos, le toca grabar así. Y andamos buscando casa. La Viri y la nani me andan ayudando a buscar casa porque nos tenemos que mudar de ahí de donde estamos. Una amiguita me preguntó que por qué nos vamos a mudar y nos vamos a mudar porque nos queremos acercar al trabajo de la nani y de Rubén. Nos queremos acercar a la zona porque cuando cae mucha nieve, a ella se le puede hacer hasta una hora para llegar a su trabajo y a Rubén también. Entonces queremos irnos a vivir más cercas. Aparte de que nuestra intención no era vivir ahí en esa zona, pues ya nos tenemos que mover. La casa está bien bonita y no encontramos a nuestro gusto, se nos está dificultando. Pero sí está lejos del trabajo, así que nos tenemos que acercar. Esa es la razón por la que estamos buscando casa, casa nueva. Así es de que, ni modo, nos toca mudarnos. Me gustó más la segunda. ¿Ya la viste? Sí. Anda viendo esa nani. Esa está muy bonita. No me gusta. Esa está en... ¿Cómo está? Está en Rob Lake. La Rob Lake. ¿Y la otra? La otra también. ¿Awesome? No. No le encontré una así. Sí, la segunda está más bonita. Le mando mensaje a la mamá de Abre. Miren, miren la que se pidió la nani, ¿eh? Ajá, no. Yo te voy. Y miren lo que se pidió Griselda. Y miren lo que se pidió la Viri. Pero no, eso no es todo. Falta, señores. Falta. No, y también de aquel lado falta. No te hagas, no te hagas. Ahorita les muestro. Estos son unos chilaquiles que es que a la qué? Que es a la tóxica. Ah, bueno. A la tóxica. Aquellos son unos... ¿Qué Viri? Es un omelette. Un omelette. Un omelette. Y la nani un taco de lengua. Pero le falta algo más. Sí, quiero salsa. ¿Qué le falta? Ahorita vamos a ver. Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Ahí está. Mira qué rico se ven, mami. Yo los tamedí taco de lengua porque dije no, no voy a llenar de tanta hambre que tengo. ¿Eso qué es? Un pollo asado, ¿verdad? Sí. Pollo asado. Ay, qué rico se ve. Todo. Aprovechito. Vamos a comer, amigos. Aprovechito. Vamos a comer. Qué rico. Chiquito, pero como el que te di. De puro fiel, pero más chiquito. Hay unos amuchitos en la olla. Ajá. No se lo compro. Eso. Lo pierdo la vez. Este es el pan. Sí. ¿Diez, ¿verdad? ¿Está bien? Oye, está. No, está barato. Me estás grabando, me cae mal. ¿No le gusta que la graben? Sí, sí, sí le gusta. Nada más que cuando anda arreglada y dice, o sea, no ando. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando?